Los candidatos de Chunta Aragonesista también han decidido suspender todos sus actos electorales y han mostrado sus condolencias a los afectados por el temblor de Lorca. Lo han hecho con una concentración en la Plaza Aragón de Zaragoza. Esperar que los daños tan gravísimos que se ven en las imágenes de televisión en Lorca sean lo menos graves posibles y esperar que el gobierno actúe con la mayor celeridad posible, que esperamos que sea así, para declarar zona catastrófica y que las ayudas lleguen pronto a todas las personas que en este momento están damnificadas. Gracias por ver el video.